¡Hola! Hoy es sábado otra vez Y hoy es un día un poco diferente porque hoy es el meet and greet de una tal Luisa Luisa Cárdenas, no le tengo que llamar, una tal Luisa Y voy a ir un ratito, pero quería ir temprano porque supongo que se va a llenar demasiado de gente Y pensé que si iba más temprano probablemente no habría tanta Pero... ¡Ay! Me están llamando por teléfono Pero el punto es que voy tardísimo y necesito arreglarme muy muy rápido Así que vamos ¡Gracias! 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 J Vergara! Yo no estoy en contra de la gente que come Noggettes de la gente adulta que come Noggettes pero ninguna persona adulta come Noggettes los niños son los que comen Noggettes y ella usually puede comer Noggettes Yo no comía No etc anteriormente o sea, comía Noggets cuando era un infante luego evolucioné y empecé a comer hamburguesas y hace 4 años probé los Noggettes, otra vez desde mi infancia y me di cuenta de que eran los mejores que también ganan las Noggettes así que si son adultos y no han comido Noggettes en quince años, pídanle O sea, ella es una persona adulta que solo come novia, no come nunca hamburguesas. Yo, por el otro lado... Pero sí me gustan las hamburguesas, solo que los novia en McDonald's son increíbles. Yo, por el otro lado, toda mi vida he comido puras hamburguesas en McDonald's, cuarto de libra específicamente. Y de repente, hace como más o menos, no sé, tres años... Le empezó a gustar el McPollo, pero antes lo odiaba. O sea, decía literal que no se le gustaba. Sí, ahora nada más puedo comer el McPollo, es lo único que me gusta. O sea, pero yo antes de eso odiaba demasiado el McPollo, no me gustaba para nada, era horrible. Ya estoy en mi casa, por segunda vez, comimos y luego... Esa es Cáprica llorando. Se la perdieron. Comimos y luego se me ocurrió pedir una cheesecake en el McAfee. Nunca había pedido un postre en el McAfee, pero fue asqueroso. O sea, no sé si les ha pasado que piden algo y como dices, bueno, no es tan buenísimo, pero... X, no está tan malo, pero luego cuando se lo terminan de comer, piensan que es lo más asqueroso que se han comido en la vida. Bueno, eso es lo que me pasó con la cheesecake. O sea, como que cuando me la estaba comiendo dije, nunca más voy a pedir esto, pero no está mal. Y luego cuando la terminé me sentí tan asquerosa. Pero bueno, Fabio ya se fue, pero va a volver. Eso me parece gracioso porque hoy nos hemos visto tres veces en momentos separados. En lo de Luisa, en McDonald's y en la noche va a volver porque vamos a ver Star Wars. Paprika, ¿qué haces llorando en el fondo de los videos? Mira. Paprika, ¿quieres que te lance la pelota? ¿Quieres ser la estrella del vlog? ¿Sí? Fabio ha regresado. Este es el fondo de pantalla de su computadora desde hace cinco años. Es muy bonito. Es la ciudad. Las luces de la ciudad. Las luces de la ciudad. La gran ciudad que es el planeta. Son las luces de la ciudad. Nosotros estamos aquí. Bueno, de verdad, ¿desde cuánto ha tenido este fondo de pantalla? Creo que este agosto cumplió seis años. Desde 2009. Desde 2009, exactamente cumplió seis años. Me encanta. Ha tratado de cambiarlo, pero siempre ha vuelto. ¿Y qué vamos a ver a continuación? Hoy vamos a ver episodio 2. Vamos a ver episodio 2. El fin de semana pasado vimos episodio 1. Y estamos tratando de verlas todas antes del estreno de la próxima. ¿Cuál es tu favorita de todas las películas? La 5. O sea, episodio 5. Ya, lo tienes demasiado claro, pues. Sí, es la mejor. Y creo que unánimamente, en verdad, todos están de acuerdo. Yo no tengo favorito, pues. O sea, la última vez que las vimos, no. Las vimos hace nada. Sí, pero las recuerdas bien. O sea, como tienes bien ubicadas, ¿qué pasa en cada película? No. Pero ahora que las estamos volviendo a ver, voy a determinar cuál es mi favorita. Acabamos de terminar de ver la película. Y... Es muy mala. Es muy mala. Fabián. Yo pensaba que la 1 era la peor de todas, pero creo que esta es igual de mala o peor incluso. O sea, pero no la vimos hace tanto, en verdad. ¿Hace cuánto la vimos? Dos años. Más o menos. La última vez. Pero nos aburrimos. Había olvidado por completo que estaba blogueando hasta que vi la cámara puesta encima de mi escritorio y pensé, tengo que despedir el vlog. Ya, obviamente, Fabián se fue. Ya me puse todas mis cremas y cosas de dormir en la cara. Ahora son casi las 2 de la mañana, así que creo que esto va a ser todo por hoy. Si tienen cualquier comentario, déjenlo abajo. Sobre Luisa, sobre McDonald's, sobre Star Wars, sobre lo que quieran. Y si quieren ver más videos como este, suscribanse. Chao.